Música Cuando salgo de estos encuentros yo me siento muy contenta y muy agradecida y mi agradecimiento creo que tiene dos vertientes. Por un lado es el de conocer muchas facetas de mi ciudad y de mi historia y por otro lado el que el gobierno de la ciudad haya propiciado un proyecto donde nos permite a los participantes producir algo como son los escritos que estamos presentando nos permite mostrar a las personas mayores que además de mayores seguimos siendo productivas. Me siento muy contenta de haber integrado este proyecto. Realmente cada vez que terminamos uno de estos encuentros estoy como muy incluida, he conocido a gente muy agradable y la historia de estos bares me llena de satisfacción. Sobre todo esto que es parte de mi historia. El de hoy es parte de mi historia. Música